Bueno, acá estamos con los alumnos de refrigeración. Han terminado de poner la evaporadora. Han hecho toda la presurización, buscado. Le pusieron también el visor de aceite. No me da que vamos a tener. Así que bueno, ahora lo que vamos a proceder. Alumnos, proceda, por favor. Le doy la orden para que proceda, como los milicias. Para que abra alta. Abrimos alta para soltar el gas. Acuérdense que es irreversible, chicos. Sí, irreversible. No, para el otro lado. Ponle el botoncito. Me extraña, ingeniero. Ahora abrí, abra. Proceda. Acá tiene que pasar líquido. ¿Ves? ¿Lo ven ahí? Dale, abrí. Pasó. Ahí está pasando líquido, ¿lo ven? Bueno, si no lo ven, después lo van a ver en el video. Sí, sí, se ve. ¿Ven cómo va pasando líquido? Esto es una manera muy didáctica de que ustedes puedan ver cómo el líquido va corriendo, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia la válvula termoestática que la pusieron ahí abajo. Y va a empezar a inyectar. Y acá se le puso el bulbo. Cosa que corte el frío. Supuestamente esto está en un gabinete, ¿sí? Bueno, muy bien, alumno, los felicito por... Ahora abre, baja. ¿Sí? Recuerden siempre que esas llavecitas son reversibles. Ahí está, escucha el rubito. Mirá cómo pasa, mirá cómo pasa el líquido. ¿Mira? ¿Mira velocidad? Líquido de aceite. ¿Sí? Inclusive, si le pueden poner ahí un líquido de color para ver. ¿Se ve mejor? Bueno. No hay pérdidas, no hay pérdidas. No, perdí. No, si ya lo revisamos. Si no, sería alcohol. Bueno, listo. Un aplauso para el equipo de refrigeración. Y Marcelo Refrimar, como siempre, con ustedes. ¡Bien!